2017, pero este fue un hermano muy dotado y escribió mucho de la teología reformada. Y en una ocasión, este hermano estaba dando una clase en una universidad e iba corriendo a su salón de clase y entonces una persona lo detuvo de repente y le pregunta, ¿usted es salvo? Y entonces el profesor, este hermano, queda y dice, ¿salvo de qué? Y entonces esta persona no supo cómo explicarle, empezó a decir algunas cosas del evangelio, pero no supo explicar, ¿salvo de qué? Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos en la Biblia respuesta a esa pregunta, ¿salvo de qué? Y me encantaría, hermano, que esta noche podamos meditar en eso. ¿Salvo de qué? Tiene una respuesta bíblica contundente y nos lleva a pensar, hermanos, en nuestra condición antes de Cristo. ¿Quiénes éramos antes de Cristo? ¿De qué nos salvó el Señor? Esto será vital para nosotros poder vivir diariamente el evangelio, ¿verdad? Estamos entonces, como decía, en un día muy importante, muy especial para agradecer al Señor. Y entonces, hermanos, creo que siendo hijos de Dios, discípulos del Señor Jesús, recordar nuestro antes de Cristo, será de gran importancia para que nuestro corazón se desborde en gratitud al Señor. Es muy importante, hermanos, y para eso les pido que me acompañen a Efesios 1.16. Efesios 1.16. Efesios 1.16. Efesios 1.16. Vamos a leer los primeros dos versículos. Efesios 1.16. 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 en los santos. Hermanos, aunque no es el texto principal del cual voy a hablar, Efesios 1, 16 al 23 nos da el contexto de lo que vamos a ver en Efesios 2, 1 al 3. Y fíjense, en estos primeros dos versículos Pablo está orando al Señor para que el Señor pueda alumbrar los ojos del entendimiento de los Efesios y pide tres cosas. Pablo quiere que los Efesios comprendan tres cosas. Fíjense bien ahí, versículo 18 dice el texto así, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os haya amado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero el versículo 19 añade una tercera cosa que Pablo quiere que los Efesios y nosotros comprendamos. Versículo 19, vea bien conmigo esto. Y cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. En otras palabras, Pablo quiere que comprendamos la super eminente grandeza del poder de Dios. Y entonces, Pablo está orando y en el momento justo que él está orando. Dios contesta esa petición. Y vea bien lo que va a hacer Dios ahí. Nos va a mostrar la super eminente grandeza de su poder. Versículo 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado de autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Con esta descripción del poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Dios levantó a Cristo de entre los muertos y los sentó en los lugares celestiales a su derecha. Ese es el poder de Dios. Con ese contexto llegamos al versículo 1 del capítulo 2. Vea conmigo versículo 1 del capítulo 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El poder de Dios es tan grande que así como resucitó a Cristo entre los muertos, así nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El milagro que Dios hizo en nosotros, hermanos, es un milagro de su todo poder. Dios lo compara con la resurrección de Cristo. Veamos ese primer versículo, hermanos, cuando dice, Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta era la condición en la que estábamos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos levantó junto con Jesús. Y fíjense bien, hermanos, la condición. Muertos. Esa palabra literalmente es muertos, sin vida. ¿Pero qué significa esa palabra? ¿Cómo define la Biblia? Muertos. Separados. Recordamos, creo que, la última vez, o la penúltima vez con los jóvenes hicimos algunas pancartas, ¿verdad? Haciendo alusión al Evangelio. Y poníamos a una cima, ¿verdad? Perdón, dos montañas, una gran cima y la cruz. Esa es la muerte espiritual. Separados de Dios. Esa es nuestra condición al nacer, hermanos. Muertos espiritualmente. Pablo está hablando no de una muerte física. No estábamos muertos físicamente. Estábamos muertos en lo espiritual. Esa es la condición de la cual Dios nos ha salvado. La primera verdad, hermanos, es que antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. El Señor nos salvó de esa muerte. Y dice el texto, nos dio vida espiritual y eterna. Veamos, me encanta esa palabra. Estabais. Pasado. Todos los que hemos creído en Cristo, estábamos. Es tiempo pasado. Aleluya por eso. Porque ahora estamos vivos en Cristo. Pero también, fíjense bien, hermanos, Pablo define esta muerte espiritual cuando dice que estábamos muertos y define el ámbito. Define en dónde estábamos muertos. En nuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Esta muerte espiritual significa separación de Dios y es una condición en la que todo ser humano nace. Esto se remonta al Génesis. Génesis 3, cuando Adán y Eva caen y después de Adán en Génesis 5, vemos que todos van naciendo a semejanza de quién? De Adán. A la semejanza de Adán. Todos nacemos con ese pecado. Estaban separados de Dios. Separados completamente de Dios. Antes de Cristo salvarle a los creyentes en Éfeso y también nosotros estábamos separados en nuestros delitos y pecados. ¿Qué son delitos y pecados? Las transgresiones. Las transgresiones que hemos cometido contra Dios. Esos son los delitos en que estábamos. Y fíjense bien, solo había una forma de que nosotros recibiéramos esa vida. Y es que Dios actuara en nuestro favor. Dios fue el que diseñó el plan de salvación. Dios fue el que envió a Jesús a morir por nosotros. Dios fue el que envió a sus apóstoles, a sus profetas a predicar el Evangelio para que al oírlo, los que creen reciban esa salvación. Dios es el autor de esa salvación. De esa condición, hermanos, nos ha salvado el Señor. Pero fíjense bien, es importante este texto que Pablo continúa desarrollando el argumento de esta muerte espiritual. Y lo que nos va a enseñar en los versículos 2 al 3, es que esa condición de muerte espiritual conlleva la idea de esclavitud. Esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Vamos a ver que nosotros estábamos en una condición de gran esclavitud. Y el primer enemigo al que estábamos esclavizados, en el versículo 2, vamos a ver que éramos esclavos del mundo. Fíjense bien, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de quién? De este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Cuando vemos ahí la palabra corriente, puede traducirse literalmente edad o época, pero aquí en el contexto se define como todas aquellas tendencias mundanas. Todas las tendencias mundanas a las cuales estábamos nosotros sumisos en esclavitud. Pueden ser, como dicen algunos comentaristas, religiones, hermanos, ideologías, política. Todas las ideas mundanas acerca de Dios, las modas, los medios de comunicación, las redes sociales muchas veces hoy. Son aquellas cosas que influencian nuestras vidas sin Cristo y proporcionan un guión, hermanos, para vivir una vida alejada de Dios. Completamente. Y en ese mundo estábamos. Yo quiero que en esta noche pensemos. Que quitemos un poquito, ¿verdad?, de pensar en los que no tienen a Cristo y nos acordemos que ahí estuvimos. La gravedad de estar esclavizado a la corriente pecaminosa del mundo es tal que nos hacía enemigos de Dios. Santiago dice, en Santiago 4.4, Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Éramos enemigos de Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, ya sabemos la otra parte, ¿verdad? Se constituye enemigos de Dios. Eso éramos. Eso éramos. Ahora mismo el mundo promueve grandes movimientos, hermanos. Vemos el mundo promoviendo la homosexualidad, la equidad de género, ideas mundanas acerca de Dios. Y éramos parte de ese mundo. Estábamos esclavizados de esas tendencias. Pensemoslo en lo personal. ¿A qué tendencias estábamos esclavizados nosotros? Muchos éramos moralistas, orgullosos de que yo soy, ¿verdad? A veces pensamos en los pecados más mundanos, como la drogadicción, el alcohol, las maras. Pero algunos no vienen de ahí. Algunos venimos de esa religiosidad, de ese moralismo, creyéndonos buenos. ¿Verdad? Ahí estábamos esclavizados. Ahí estábamos esclavizados y no podíamos salir de ahí. ¿Qué hacíamos cuando nos hablaban de Cristo? Huíamos, ¿cierto? Pero el Señor, hermanos, en su bondad nos ha sacado de esa esclavitud. Cualquiera que haya sido las tendencias, de allí nos sacó el Señor, con su gran poder. Así que antes de Cristo éramos esclavos del mundo, hermanos. Pero además, había otro esclavizador. En segundo lugar, seguíamos el camino de Satanás, el camino del diablo. Versículo 2, vean la parte B del versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Vivíamos según ese príncipe, ese título, príncipe de la potestad del aire, se puede traducir gobernante, un gobernante de la potestad del aire. Algunos entienden ahí aire como la esfera donde se mueven los espíritus malignos. Lo que vendría que valer que el gobernante de los espíritus malignos, ese es el que está guiando la corriente de este mundo al cual estábamos esclavizados. ¿Quién es él? Mateo 12.24, Jesús lo describe como Satanás. Belsebú, el príncipe de los demonios. Y él es el gobernante de este mundo y está activa y continuamente en control de todo este mundo. En primera de Juan 5.19, Juan dice de este príncipe de este mundo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí estábamos siguiendo la corriente de Satanás. Pero Satanás operaba en nosotros. Vean la última parte del versículo 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es identificado como un espíritu maligno que opera. Fíjense en esa palabra, que opera. Esa palabra puede traducirse que está fuertemente operando, trabajando. ¿Y trabaja en quiénes? En los hijos de desobediencia. Justamente de donde nosotros venimos. Justamente de donde nosotros estábamos. Opera fuertemente en ellas. Esa palabra, hermanos, interesante. Se usa también en Efesios 1.20, cuando dice que el poder de Dios operó en Cristo. Y también en Efesios 3.20, referente al poder de Dios que actúa ahora en nosotros. Gracias a Dios que ahora actúa en nosotros el poder de Dios. Poderosamente actúa el enemigo. Pablo entonces quiere decir a los creyentes efesios que el diablo está ejerciendo control sobre los hijos de desobediencia. Y ese control, hermanos, lo ejercía sobre nosotros. Ahí estábamos en esa condición de esclavitud. No podíamos resistirnos al yugo esclavizador de Satanás. Esa era nuestra miserable condición. Ahí estábamos. Éramos esclavos del mundo, esclavos de Satanás. Nuestra voluntad estaba subyugada a estos dos esclavizadores. Pero fíjese bien, hay un tercer enemigo. Hay un tercer enemigo al cual estábamos esclavizados. Y podemos ver que este es el enemigo del cual Satanás se aprovecha. Porque está en nosotros. No pecamos, ¿verdad? Y le vamos a echar la culpa a Satanás. Pecamos. Porque nosotros somos pecadores. Por naturaleza. El diablo, hermanos, busca nuestra carne. Y ese es el tercer enemigo. Él busca nuestras debilidades. Y pone esas tentaciones ahí. Como Santiago 1.14 dice, cada uno es tentado cuando de su propio mal deseo es seducido, atraído. Y Satanás aprovecha eso. Así que el último enemigo del cual Cristo nos libertó es nuestra naturaleza pecaminosa. El mundo, Satanás, y nuestra naturaleza pecaminosa, lo que llamamos carne. No es el cuerpo, hermano, en sí. Es la naturaleza, la inclinación que tenemos. Por eso muchos, ¿verdad? Y creo que el pastor Esteban predicaba de los ascéticos. Que ellos quieren dañar su carne. No es el problema la carne. Es la inclinación. Es la naturaleza. El apóstol se refiere acá a una naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que tenemos en consecuencia del pecado de Adán. Esta naturaleza nos esclavizaba, hermanos. Y vea como dice ahí el versículo número 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo lo que venía a la mente. Todos los deseos, los impulsos que venían. No podíamos resistirlo. Hoy vemos, ¿verdad? Evidenciado en muchos jóvenes, ¿verdad? Que no se pueden contener su enojo. Y muchos adultos también. Nosotros muchas veces caemos en eso aún. Y vemos que esa naturaleza tiene un gran poder en la vida de aquellas personas. Más que todo sin Cristo. Haciendo estas obras carnales, nosotros vivíamos antes. Y Jesús dice que estas obras vienen de dónde? Del corazón. En Marcos 7, 21. Al ver estas obras de la carne, los creyentes vemos que en verdad vivíamos en ellas, hermanos. Pensemos en algunas de esas obras de la carne que nosotros hacíamos. Todas las obras mencionadas en Gálatas 5, ¿recuerda? Todo lo que es enojo, ira, contienda, borrachera, fornicación. Todas esas obras nos tenían esclavizados a nosotros. Y esa era nuestra condición de miseria. Ahora, creo que aquí en esta parte de la esclavitud a la carne, hay que entender algo. Y creo que es necesario explicarlo, hermanos. Cuando nosotros escuchamos del poder de Dios que nos libertó de esas obras, podemos preguntarnos, si estoy libre, ¿por qué tantas luchas? ¿Por qué caemos y nos levantamos? O sea, que en verdad Dios no me ha salvado a mí. Pero, hermanos, debemos comprender que una cosa es que Dios nos libertó del pecado y otra cosa es que el pecado todavía tiene presencia en nosotros. Son dos cosas diferentes. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, pero habita en nosotros. Pablo escribió de esta condición, él dice, miserable de mí. Romanos 7, 25. Por eso es que en Efesios 6, 10, tenemos una armadura que ponernos. Porque hay una batalla. El pecado habita en nosotros. Y es necesario entender esto para que esto no aplaque nuestra gratitud. Que no quedemos ahí pensando, ¿verdad? Bueno, sí, Dios me salvó, pero, bueno, ahí estoy, ¿verdad? No, nos libertó, hermanos. Nos libertó. Y ahora nos ha dado la armadura, nos ha dado su espíritu para pelear. En Gálatas 5, 16 y 17, Pablo dijo, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Son dos enemigos allí. Gracias a Dios que el espíritu es por nosotros. Y está allí luchando contra la carne. Pero Pablo dice, mira, tú no tienes que ser pasivo. Dice, andad en el espíritu. Andad en el espíritu. Busca el espíritu. Busca la palabra de Dios. Prepárate para enfrentar la batalla. Gracias a Dios que tenemos batallas. Esa es una evidencia de que estamos vivos espiritualmente. Las batallas espirituales. Si estamos en reposo, ahí sí debemos tener cuidado, ¿verdad? Si todo está bien, si toda nuestra vida pasa y decimos, bueno, ya Dios me salvó. No, tenemos que batallar. Hace mucho estaba viendo en un sermón del pastor Esteban en Primera de Timoteo y hablaba de batallar, no dejar de batallar. Seguir adelante. Necesitamos estar en la batalla contra este enemigo que es nuestra carne. Ahí están, hermanos. La carne, el diablo y el mundo ahí están, seduciéndonos. Pero nosotros tenemos que batallar. Dios ya nos ha dado vida espiritual. Este texto, hermanos, ha andado en mi cabeza y digo, qué poder es el Señor. A veces nosotros queremos convencer a las personas acerca del evangelio y no nos damos cuenta, hermano, que tenemos que orar por ellas. Solo Dios puede hacer esta obra de salvación. Solo Dios puede romper esas cadenas de esclavitud. Así que estábamos, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavizados al mundo, a Satanás y a nuestra carne. ¿Cuál era nuestro destino? ¿Cuál era nuestro destino? Si en verdad hemos creído en Cristo, ¿cuál era nuestro destino? Antes de Cristo, hermanos, estábamos condenados. Condenados al castigo eterno de Dios. Vea el versículo 3. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Creo que hacemos bien si nunca se nos olvida de dónde nos hace caer el Señor. Lo mismo que los demás. Éramos en tiempo pasado, por naturaleza, hermanos, de nacimiento. Ya venimos condenados al infierno. Naturalmente somos hijos de ira. Y esta expresión se refiere a que somos el objeto del castigo de Dios. Juan 3.36, Jesús lo puso claro. El que cree en el Hijo, amén. Y el que no tiene al Hijo, ¿no cree en el Hijo? La ira de Dios está sobre él. El que no ha confiado en Cristo para salvarle, naturalmente, es un hijo de ira. En este mismo momento, la ira de Dios está sobre esa persona. Esa misma ira que estaba sobre nosotros. Dios rompió las cadenas del pecado. Dios rompió la cadena de Satanás y del mundo. Y al igual que los demás, cuando dice el texto, al igual que los demás. De ahí venimos, hermanos. Yo creo que nos hace bien recordar eso para tener compasión de los perdidos. Para orar por ellos. Que el Señor haga su obra en ellos. El mensaje, hermanos, de esta noche es simple. Recordar nuestro antes de Cristo. ¿Quiénes éramos? ¿Dónde estábamos? ¿De dónde nos sacó el Señor? Esclavitud al mundo, al diablo y a nuestra carne. De todo eso, nos salvó nuestro Dios mediante nuestro bendito Salvador Jesucristo. Él nos mostró la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Cuán agradecidos nos debemos estar? ¿Cuán agradecidos? Y amén. Que lo decimos con nuestros labios, hermanos. Pero quiero concluir con esto. Segunda de Corintios 5.14. Si me pueden acompañar allí. Sé que la hora es pesada, hermanos. Pero creo que nos hace bien reflexionar y pensar en esto. Segunda de Corintios 5.14. Segunda de Corintios 5.14. Y 15. Segunda de Corintios 5.14. Segunda de Corintios 5.14. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Leyendo este texto lo vi tan ajustado a la aplicación de Efesios 2.1 al 3. Vivamos de una manera obediente al Señor. Reflejémoslo con nuestros labios. Reflejémoslo con nuestros labios, pero también con nuestros hechos. Este es el reto que me ha dejado este texto a mí. Y yo lo comparto con ustedes, hermanos. Vivamos de manera obediente. Ya no estamos muertos, hermanos. Hermano Juan, me gusta un texto que usa. Quítate los yugos. En Isaías, hablando de Jerusalén, cuando Dios liberte al pueblo de Israel. Aunque tenemos esos enemigos, tenemos que batallar. Tenemos que armarnos. Primeramente con el Espíritu Santo, siendo llenos de Él en su palabra. La oración. Cada día, hermanos. Buscar al Señor. No es opción. No es si quiero. No es por fuerza. Es porque necesito a Dios. Necesito que Él me capacite para esta batalla. Porque si no, el diablo me va a destruir. Tenemos ya la vida espiritual para que andemos en buenas obras, hermanos. Busquemos crecer en la gracia y conocimiento del Señor. A través de la oración humilde, privada, cada día. Congreguémonos a la iglesia. Busquemos, hermanos. Busquemos oportunidades de servicio. Sirvamos con nuestros recursos materiales. Con nuestros recursos inmateriales. Nuestro intelecto. Nuestros dones. Nuestros talentos. Dice el texto bíblico allí, en segunda de Corintios, que si uno murió por todos, todos murieron. Esto se refiere al pecado. Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Pero vea el contraste. Para que los que viven espiritualmente ahora, no vivan para sí. Sino para qué. Que murió. Y no solo murió. Resucitó. Con el gran poder de Dios. Edifiquemos a nuestros hermanos. Orando por ellos cada día. Visitándoles. Cubriendo necesidades. Trabajemos para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Trabajemos en nuestros trabajos. Para que Dios sea exaltado. Demos un testimonio que valga la pena para la gloria de Dios. Agradezcamos verdaderamente al Señor. Si hay alguien aquí que está sin Cristo. Si hay alguien aquí, hermanos. Si hay alguien aquí, amigo. Que no conoce a este Salvador. Este esclavizado. No puede. Ni siquiera entender las Escrituras. Corra hacia el Salvador. Hoy es el día de arrepentirse. Y Dios puede romper esos esclavizadores. Dios puede romper esas cadenas. ¿En qué lo puede comprar usted? En que Dios levantó a Jesucristo ante los muertos. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y como hemos cantado hoy. Él puede romper todas las cadenas de cualquier esclavizador y cualquier enemigo. Dice la palabra de Dios en Juan 5.24. Que quien se arrepiente sinceramente y confiesa sus pecados al Señor. Quien cree verdaderamente que Cristo murió por sus pecados y resucitó al tercer día, hermanos. Dice que no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Yo quiero que nos llevemos una idea esta noche. La salvación que Dios nos ha dado no es cualquier cosa, hermanos. Es una obra de su todopoder comparada con la resurrección de nuestro Señor bendito Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque aunque en un corto tiempo hemos podido reflexionar, Señor, acerca de su todopoder. Gracias, Padre, porque ese todopoder lo ha ejercido en nuestro favor, dándonos a su Hijo amado para salvarnos. Padre, que seamos agradecidos. Ayúdenos en nuestras debilidades. Ayúdenos a ponernos esa armadura. Para que podamos vencer, Señor amado. Batallar la buena batalla de la fe. Así, en nombre de Jesús, que cada uno de nosotros en esta noche, en su corazón, tengamos, Señor amado, su palabra para que sigamos en la batalla. Y así, que otros vengan a Cristo, Señor. Que otros que están esclavizados ahora mismo al pecado, al diablo y al mundo puedan creer en usted, Señor, que es el único que puede salvarnos. En su nombre, Señor Jesucristo, oramos al Padre. Amén. Pastor. Los judíos dijeron en Juan, no somos esclavos de nadie. Y así es que hay muchos que no creen que son esclavos. Todavía no son salvos, pero están convencidos. Yo estoy bien, no se preocupe de mí. Y Cristo dijo, no, por eso he venido, para que pueda morir por vosotros y pueda librarles de toda la esclavitud. Porque somos esclavos, hasta de verdad aceptar a Cristo. Y la pregunta es si usted ya es todavía un esclavo y no ha aceptado a Cristo, aunque dice que lo ha hecho. Estoy convencido que hay muchos que hemos visto supuestamente aceptar a Cristo, se han bautizado, pero se muestra que todavía siguen la misma vida, siguen, siguen, siguen. No tienen interés en la iglesia, no tienen interés en ofrendar, en testificar, no tienen interés. Sigan, son esclavos de su propia vida. Y así es que tenemos que orar unos por otros, que todos pueden ser libres, libres para servir al Señor. Libres de su egoísmo, libres del diablo, libres de la influencia del mundo, gracias al Señor. Él ofrece esa libertad a cualquier que invoque el nombre del Señor, que está arrepentido y puede ser salvo. Si usted necesita oración, ve que su vida no es una vida libre de servir al Señor, para servir al Señor, estamos aquí para servirles a ustedes. Puede venir en cualquier momento, llamarnos, escribirnos un texto, un email. Estamos aquí para servirle y orar con usted en cualquier cosa que quiere, para ser salvo, para consagrarse más al Señor, para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a cantar, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Los padres de niños que están detrás pueden buscar sus hijos. Ahora todos de pie, por favor. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Él es bueno para mí. Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió, Él es bueno para mí. Él resucitó, padres, buscar sus hijos. Él resucitó, Él resucitó, Él resucitó, Él es bueno para mí. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros ahora y para siempre. Amén. Feliz Día de Acción de Gracias. Dios les bendiga.